Por las carreteras Pacífica Fernández, conocida como la Costanera Sur y en la Interamericana Sur, pasan gran cantidad de vehículos, por lo que en la Municipalidad de Osa tomaron la decisión de realizar una campaña de limpieza y recolección de desechos. Los funcionarios recolectaron desde el sector de Camaronal hasta la Rotonda 12 bolsas de basura, una lavadora y un saco con desechos, mientras que desde Camaronal hasta el sector de la Policía de Tránsito en Palmar Norte, 16 bolsas de basura y también una lavadora, mientras que desde la Rotonda hasta el sector del Tajo en Ojo de Agua, 14 bolsas de basura. Pero ahí no termina la campaña, ya que continuarán recolectando desechos en diferentes comunidades. Con este tipo de iniciativas esperan continuar trabajando a favor del medioambiente, por lo que también llaman a la población a no botar los desechos en las calles y menos a dejar los electrodomésticos, como en este caso que se encontraron dos lavadoras.